Una vez yo puse en duda la honrada de mi mujer Pero le hice una jugada pa' poderme convencer Como yo sabía la hora en que ella se confesaba Me le disfracé de cura para ver que me contaba Me puse una bata larga con un libro y un rosario Y sin que nadie me viera me entré al confesionario Que ya no tardó en llegar y se me fue arrodillando Entonces cambié la voz imitando al padre Armando Me dijo acusó mi padre que yo voy a la alcaldía A dormir con el sargento y toda la policía Me quiero con el alcalde, con el notario y el juez Te cuento que con usted también me soñé una vez Me puse una bata larga con un libro y un rosario Y sin que nadie me viera me entré al confesionario Que ya no tardó en llegar y se me fue arrodillando Entonces cambié la voz imitando al padre Armando Yo le dije vete en paz y no vuelvas a pecar Mira que soy tu marido, no vayas a comulgar Cuando ella me conoció emprendió veloz carrera Eso hace que no la veo y ojalá que no la viera Me puse una bata larga con un libro y un rosario Y sin que nadie me viera me entré al confesionario Que ya no tardó en llegar y se me fue arrodillando Entonces cambié la voz imitando al padre Armando